Impulsar que los jóvenes busquen crear sus propios negocios, aplicar los conocimientos obtenidos en los colegios técnicos profesionales. Son elementos que busca impulsar el Ministerio de Educación Pública. Tenemos que la generación de la cultura emprendedora permite que estos chicos no solamente se inserten en el mercado laboral, en sus diferentes especialidades, sino que sean capaces también de gestar emprendimientos, de convertirse en pequeños y microempresarios, que es lo que estamos buscando en estos momentos, cómo generar el emprendimiento ya desde el sector, no solo cooperativo, sino asociativo también, y que ellos puedan ser sus propios empresarios. El encargado nacional comentó en TV Sur Pérez Celedón que las iniciativas se van impulsando ya desde una etapa escolar con un plan piloto que se está impulsando por parte del MEP aquí en nuestro cantón. Tenemos mucha variedad de estilos, de especialidades, de proyectos, incluso en este caso en Pérez Celedón está siendo parte de un proyecto piloto que se llama el Mercadito Cooperativo, donde ya estamos generando la cultura emprendedora desde la educación primaria. La idea es que más personas jóvenes busquen el camino del emprendedurismo. ¡Gracias!